por aquí donde vive la yeye la que se metió el pepino yo soy la hija de Dora te gustó el te gustó el buena ey Dora por aquí la que grabó con candelo y se metió el pepino y se fue a viral ey ey esa es la cucha mía que es lo que es hermano que no respeta tú eres el pepino de la gente del semáforo si vea la señora va a salir el video ya te dimos comida ya te vinamos gachosa ábrete mano 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 la verdad estamos grabando hermano estamos grabando el video estamos grabando hermano no quieres que salga hermano no quieres que salga no quieres que salga hermano no quieres que salga dale dale no pero que no lo trates así no pero el que te quiere afectar si estamos grabando estamos grabando no la página es tuya esa página es tuya todo bien pero se bota ya dale dale para terminar el video para terminar el video muy zona y este cobre yo se lo sacado te gusta te gusto ey Dora vea a su mamá lo que pasa es que estamos a su mamá pagamos buena por acá anden vamos a hacer el video para ver eso me lo sancionaron a mi en la mano y esto me lo sancionaron a mi en la mano usted pone Mari lo corta corta no sale otra vez no tampoco el pepino el pepino se va a hacer el video ahora se va a hacer el video del pepino Dora ese fue el que me gustó ese ese es el único que me gustó ese 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 es el único que me gustó ese 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 donde eres Dora la del pepino eso es un que me gustó no me deje haz hey calmate calmate no déjame no me deje vete vete lárgate de aquí cálmate vete vete en serio vete 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 lárgate de aquí Arranca, pita y frena. Arranca, pita y frena. Arranca. Arranca de aquí. Arranca, hermano. No deja grabar ese manqué. Así, así, así. Una whatsapp. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuál es la rabia? Cuál es la rabia? Es que va a botar chupo. Ah, va a botar chupo. Ay! Ay, calma, ay. Cálmate, cálmate, cálmate. Que es una broma, pero no hay que una. ¡Dora, Dora! ¡Dora, Dora! ¡Dora! 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 Se me larga el de aquí todo Se me larga Se me larga Se me larga Se me larga Una broma 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 Deja estar rejando Esa puta